¡Adiós! Por favor, Dios mío, creo que tú has escuchado el mensaje, has escuchado la Palabra de Dios, y yo estoy aquí con la palabra acelerando del Señor, recibe la palabra de Jesús. ¡Adiós! 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 ¡Qué силos el final! ¡Mucho! ¡Expl énf y�! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡No es el salón! ¡Hass! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero quisiera saber, ese valor, ¿por qué te vas? Por qué te vas, por qué te vas, por qué te vas, y tú no sabes que mi papá Por qué te vas, por qué te vas, y tú no sabes que esa raza es para ti, ¿por qué te vas? En mi pensamiento, tengo la boda de Dios que está hablando, en mi corazón, tengo la boda de Dios que me está llamando de lejos, porque en mi hogar yo me siento, no puedo aceptar en su presencia, pero yo me acuerdo de algo que su palabra estuvo a medida, y se quedó en lugar, y se quedó en el interior, y me acuerdo que hoy mi padre celestial me está llamando, 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 y se quedó en la casa, porque yo te necesito. ¡Gloria! 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 Porque, mamá, y tú no sabes que tu papá llora por ti, y tú no sabes que esa raza es para ti. ¿Por qué te amas? ¿Por qué te amas? Y tú no sabes que tu papá está por ti Y tú no sabes que esta casa es para ti ¿Por qué te amas? 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 la iglesia Él ha cantado que es salvador de tu alma y por eso le he cantado un poco como que ya ha terminado que es la realidad porque te da porque te da cuando tú no sabes que a tu cama corra por ti porque te da porque te da que esa casa no es para ti porque te da para que la herida a ti no te va a quedar aleluya aleluya ¡Gracias!